Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa no acabará O me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Tú Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Y tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para nosotros